Hola amigos, les habla KJ el sultán de los datos deportivos. Gracias por tu apoyo ya estamos llegando a más de 32 países, no te pierdas todo el vídeo que viene en sorpresas. Hola, ayer en la jugada que les regalamos. Pegamos los dos de fútbol confirmados, en la NBA si nos fue mal Indiana perdió, y en el de la liga nacional aún está en progreso por eso no lo marco pero lo seguimos ligando, aunque pierde tenemos fe que va a voltear el marcador. Pendientes amigos. Vean esto, ayer nos dieron estas dos jugadas confirmada en el plan poder. Para que ustedes mismos vean como se maneja esto, nos dijeron que el equipo de Krasnodar, de Rusia, ganaba el primer tiempo, pagando cuota de 3.60. Y nos dijeron que, en el segundo tiempo el equipo contrario, el armadil, volteaba, el marcador y ganaba 2 a 1. Ahora miren lo que pasó, primer tiempo 1 a 0, y segundo tiempo voltean el marcador y ganan, 2 a 1 pegando el marcador exacto, con cuota de 10. Que fácil es ganar así, lamentablemente si no estás informado, no puedes ganar, ahorita esto lo controlan las magias. Y ojo de el video del domingo ahí les dije que este martes teníamos dos jugadas confirmadas. A otra cosa esta jugada la tenían ya cuadrada desde el día sábado que pasó, les voy a pasar por Facebook, el informe que me pasaron para que vean que desde el domingo tenían esa jugada montada y se dio tal cual, para los que aún no creen en esto. Aquí les dejo un ticket, de un afiliado del plan poder, para que vean si si lo jugaron y no es cuento. Aquí les dejo, mi primer dato de regalo. El más caliente del día. Tú, puedes vivir de las apuestas. En los juegos de azar, existe un método super efectivo, en el hipismo, pueden parar un caballo, el yokei, el entrenador, el caballerizo, y la mafia externa. En las loterías tu probabilidad, de pegar un número es de 90 a 1. Y en los casinos en su mayoría, preparan las maquinas para repartir un 20% máximo del monto jugado, o sea por cada mil dólares, recogidos, la maquina da 200, lo demás va para el casino, y en los parlays se puede ganar de una forma super fácil. Solo debes tener, responsabilidad, trazarte un plan de juego, y estar asesorado. E informado, por gente seria. Nosotros te ofrecemos todo eso, y te ponemos a ganar, si tienes algún capital y quieres invertir de forma segura, únete a mi grupo VIP. Y vive de las apuestas deportivas. No sigas perdiendo tu plata. Mi segundo regalo. El más fuerte, este vamos a jugar lo duro. Gracias por su apoyo. Hoy pasamos los 30 me gustan y les dejo aquí el tercer dato de regalo. Afiliarte a nuestros planes es muy sencillo, solo transfieres el monto de tu mensualidad y comienzas a recibir los datos fijos del día. Hay muchas maneras de pagar, y te sorprenderás con lo barato que son nuestras afiliaciones. Escríbenos a Whatsapp, y por ahí, te aclaro cualquier duda. Y te doy el monto, según tu país, a pagar.